Es importante porque ya la reforma fue un gran cambio en relación al... o un avance en muchas cuestiones que tienen que ver con la vida de todos los argentinos y después de 30 años tenemos un tiempo más que suficiente para evaluar si esto ha tenido o no el efecto que los constituyentes en aquel momento quisieron y cómo ha influido en cada uno de nosotros y en las distintas instituciones públicas también. Y también es una oportunidad creo yo de reflexionar con los alumnos y con los demás docentes sobre cuestiones de actualidad porque hoy por hoy está muy presente todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional y con todos muchos aspectos que se introdujeron en el año 94 en la realidad social y política que estamos viviendo. ¿Cuáles son algunos de estos puntos? Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la autonomía de los municipios. Tenemos estas tensiones que se suelen generar habitualmente entre las provincias, los municipios, la nación y no solamente en los aspectos económicos sino también en algunas otras cuestiones que vamos a analizar hoy y también en relación a cuánto o cuáles son las atribuciones o la injerencia que tiene el Poder Ejecutivo Nacional es lo que hoy más me parece se está viendo. En materia de derechos que también es una cuestión que vamos a ver, ha habido un gran impacto de lo que fue el acogimiento de los tratados de derechos humanos en la constitución del 94 que se les otorgó jerarquía constitucional y que tiene una gran relevancia en la vida diaria de cada uno de nosotros porque de ahí surge lo que podemos reclamar o qué es lo que podemos llegar a defender para poder vivir mejor. ¿Cuál es el rol de los estudiantes que se están formando en este camino? El rol de los estudiantes creo que en primer lugar es pensar y hacer o tratar de tener una mirada crítica y sacar sus propias conclusiones. Por suerte hemos tenido muy buena convocatoria, hay muchos inscriptos, veo que están interesados en lo que es la realidad porque a veces también hemos tenido épocas como de apatía y ahora se ven mayores inquietudes en el aula y eso se refleja también en lo que va a pasar hoy, imagino.